Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más En el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Puse como un héroe justicia querer Que rindes hermano porque nunca pensará Cuando vayan a pedirte los mismos a fin de mes Y la santa inquisición te invite a confesar Por su amigo tú vas a la voz Y que nunca pediste opinión Y si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol Ponte en pie al su puño y ven A la fiesta pagada en la hoguera y de beber En la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!